¡Suscríbete al canal! ...de teatro que se va a llevar a cabo en... ...le voy a dar todos los datos... ...y además Marga tiene el cartel... ...para que nadie se pierda... ...hombre, y si quieren ir a disfrutarla... ...pues que lo puedan hacer sin ningún tipo de problema... ...eh, les digo que el próximo viernes... ...eh, 17 de febrero... ...a partir de las 11 de la noche... ...tenemos en la guarida del Ángel... ...y por parte de Teatro Estudio Jerez... ...Teatro Estudio Jerez... ...presenta... ...Roberto... ...no San Valentín... ...Sanco Bardín... ...eh, recuerden... ...Sanco Bardín... ...el próximo viernes... ...17 a partir de las 11 de la noche... ...Teatro Estudio Jerez... ...presenta esta obra de teatro... ...Sanco Bardín... ...bueno pues... ...una obra de teatro en torno a lo que es... ...el amor en todas sus facetas... ...eso por un lado... ...por otro lado... ...bueno, y aprovecho la coyuntura... ...para continuar recordándoles... ...que tenemos un concurso... ...hoy es el último día del concurso, ¿eh? ...a partir de hoy... ...el jurado va a seleccionar... ...la fotografía... ...más original... ...más bonita... ...que muestre más amor... ...a través del concurso, como les digo... ...que nosotros pusimos en marcha... ...en su día... ...y que... ...pusimos por nombre... ...enamórate con Onda Jerez... ...qué maravilla... ...ustedes cuelgan su fotografía... ...una fotografía que indique... ...mucho amor... ...como les digo... ...ahí está... ...de qué forma pueden participar... ...y colgar sus fotos... ...bueno pues le deben dar a... ...me gusta... ...en la página de Facebook... ...de Onda Jerez Radio Televisión... ...que están viendo en pantalla... ...comparten en su muro la publicación... ...del concurso sorteo... ...envía su fotografía... ...evidentemente... ...con su pareja... ...y... ...tiene que nombrar a dos amigos... ...o amigas en la publicación... ...eh... ...tenemos dos categorías en los premios... ...por un lado... ...la foto más votada... ...y se va a llevar... ...el siguiente premio... ...atención... ...un cóctel especial San Valentín... ...gentileza de Alfredo Copas... ...y esto ya es que... ...de verdad... ...es alucinante... ...alojamiento especial... ...enamorados... ...en el Hotel Los Ándalos... ...toma ya... ...y para el resto de los participantes... ...pues se va a sortear... ...un ramo de flores... ...gentileza de Floristería Artemisa... ...una tarta San Valentín... ...gentileza de Pastelería Antigua Merced... ...una cena de enamorados... ...gentileza de Restaurante Antonio... ...y más premios... ...que se irán sumando... ...eh... ...eh... ...a lo largo de estos días... ...vale... ...y digo bien... ...a lo largo de estos días... ...hasta que el jurado... ...no seleccione... ...la fotografía... ...de la pareja... ...ahí están viendo... ...alguna de las fotografías... ...que ustedes... ...nos han enviado... ...qué maravilla... ...cómo me gusta a mí... ...celebrar... ...el Día de los enamorados... ...aunque por otro lado... ...ya saben todos ustedes... ...que yo he dicho en muchas ocasiones... ...que el amor... ...no hace falta que llegue un día en concreto... ...para celebrarlo... ...se tiene que celebrar... ...y hay que regar el amor... ...todos los días... ...o sea... ...los 365 días del año... ...eh... ...sí, sí, sí, sí... ...es que acaba... ...paqui... ...paqui... ...es que acaba de asomarse... ...corre, ven un momentito... ...corre... ...corre... ...no pases tú... ...oh... ...que me gusta mi paquipazo... ...que hoy viene... ...ja, ja, ja, ja... ...paqui... ...buenos días... ...aquí la que está leido... ...¿cómo? ...¿tú sabes lo que pesa este traje chiquillo?... ...no me lo puedo... ...no me lo puedo creer, ven aquí... ...¿qué crees? ...ven aquí, ven aquí, ven aquí... ...qué maravilla... ...me le quería ayudar a mi amiga Mercedes, ¿no?... ...sí, oye... ...no me lo puedo creer... ...qué maravilla... ...que me encanta... ...no me lo puedo creer... ...qué fuerte... ...a ver... ...a ver que te vea... ...pérate, espérate, espérate... ...me, me, 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 me... ...ahora la come bien, ahora se me ve... ...ahhhh... ¿Qué ha venido a ver? Es que no me lo puedo creer. Cuando me lo dio la paquitiva y cuando me vea a Robin. Ángeles, buenos días. ¿Qué tal? Ya nosotros nos conocemos. Sí, nos hemos visto en una ocasión. Pero es que yo... Ay, esto no se puede aguantar. No me puedo creer que hayas venido a ver, me aplató. Qué bueno está, Pisa. Qué bueno está, hijo. Uso hasta para repetir, Cisa, que no parece difícil. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo estás? Estoy aquí. Tú estás como el fundador cada día mejor. Cada vez peor, cada vez peor. ¡No, mejor! Que tú pareces que te metes manteca colorada por la emoción. No, en blanca. En blanca veo. En blanca veo acá atrás. Mira qué guapa está saliendo en la tele ahora mismo. No, ya. Estamos en directo. Estamos en riguroso directo. Y hay que ver... ¿Quién te cree que te ha dicho que no digas nada? Y hay que ver lo que tú has soltado por esa boca. Uy, uy. Borra, borra, Pisa. Perdón, perdón. Borra, borra, borra. Nada, aquí en este programa a mí me gusta la naturalidad. Sí, pero tú borras que mi marido no se va a dejar. Esta no se va a estar conmigo. El día de los enamorados. Oye, el día de los enamorados. Ya no hay nada que ver. ¿En serio? En serio. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Quién te lo da? Algo habrá. Ay, hay que regalar con una lupa. Este no va a hacer. Oye, que vienen hoy a hablar sobre el desfile, que ya saben todos ustedes, hemos celebrado todos estos días el décimo aniversario de la pasarela flamenca aquí en Jerez de la Frontera y ellas han tenido la oportunidad de participar en el desfile de personas mayores, no. No, no, no. Personas con experiencia y son señoras guapas, no. Lo siguiente. Sí, más. Exactamente. Y hoy, pues yo he querido que estén con nosotros en el programa y que pasen también esos trajes de gitana fabulosos, al margen de que tenemos que hablar del amor. ¿Qué pases y yo te voy a hacer? ¿Qué pases y yo te voy a hacer? Para reventar. Trae para reventar. Sí, el col... Mira lo que hay allí. ¿Lo ha cortado? ¿Lo ve? ¿A ver quién no lo ganamos de los tres? Bueno, pues, alá, a vestirse. Ahora nos vemos. Qué maravilla. Me encanta. Este, como yo siempre digo, esto tiene que ser un tiempo de televisión vivo, directo y encontrarnos o reencontrarnos con la gente que a nosotros nos gusta. Ahora hablaremos con ellas tres. Entonces, lo que sí les sigo recordando, que hoy es en martes, eso sí, día de San Valentín, día de los enamorados. Por cierto, que ahora me sentaré con Mercedes Garoz, que saben todos ustedes, mira qué guapa está Mercedes. Qué maravilla. Buenos días, Mercedes. La robe. Vamos a continuar hablando contigo, Mercedes, sobre los distintos estados emocionales que existen. ¿Vale? Vamos a tocar exactamente hoy. Bueno, al margen del que tenemos preparado, yo creo que tratándose el día de los enamorados, un estado emocional, yo creo que importante, y que para mí es fundamental, es el estado emocional, precisamente ese, el estar enamorado, pero, Mercedes, ser correspondido. Claro, por supuesto, y tenerlo, como hemos dicho antes, Robert, tenerlo también en armonía, porque se puede estar enamorado de muchas formas, de hecho, en San Valentín ocurren muchos detalles de que te viene tu marido con el típico ramito de flores o la colonia y luego el transcurso de tu diario no es precisamente lo que él está queriendo demostrar ese día. Yo pienso que estas cosas hay que alimentarlas día a día y que el mejor regalo que tú le puedes hacer a tu pareja es valorarla, saber ayudarle a corregir sus errores, porque eso es el amor, realmente. Eso es el amor, eso es el amor. Y además, el amor, Mercedes, que en eso estamos todos de acuerdo, no tiene por qué ser un camino de rosas todos los días. En el camino, pues, encontramos sabores, sin sabores, y al margen de hablar del estado emocional, de estar enamorado, tenemos que hablar de uno que no nos gusta tanto, Mercedes. No es tan agradable. No es tan agradable, que es el desinterés por el presente. De esos dos estados, hablaremos en cuanto yo me siente contigo. ¿Vale, Mercedes? Venga. Y, bueno, pues ya nos hablan todos ustedes, estamos en directo hasta el filo de las doce y media. Lo que sí les recuerdo es que si quieren participar con nosotros a través de 956-14-9844 y se quieren llevar a esta casa este magnífico colchón, recuerden el teléfono que tienen que llamar, 956-14-9844. Y al final de este mes de febrero que nos encontramos, sortearemos, entre todas las personas, evidentemente, que jueguen con nosotros, pues el colchón que nos ofrece y nos llega por parte del país del descanso. Nuestros amigos y amigas de Descanso Alán de Ajerez. Así que 956-14-9844 y participen con nosotros. Quédense. Les acompañamos en directo hasta las doce y media aquí en el programa de Robert. Si están desayunando hasta ahora, que es lo que toca, tengan buen provecho y les recuerdo que nos pueden ver desde cualquier punto del mundo a través de internet, ubicación, claro, tres oves dobles, punto ondajerez.com y también nos pueden ver en YouTube, ojrtv. Y además tenemos página en Facebook, facebook.com barra el programa de Robert. Mercedes, tenemos dos estados emocionales que vamos a tocar hoy en el programa. Por un lado, el desinterés por el presente, que es un estado emocional importante y que además conlleva que la persona que lo sufra determine una depresión, ¿vale? Que no es un tema muy agradable. Y luego hablaremos sobre el amor. Que eso sí nos gusta a todos. Lo que sí voy a hacer es una pequeña matización. El desinterés por el presente abarca diferentes estados. Se puede decir que es un núcleo, un bloque de personas que entran en esos estados y lo que sí vamos a es a diferenciar unos y otros para que la persona que se sienta en esa emoción, en ese estado, sepa diferenciarlo y, como siempre digo, una vez que le sabes poner nombre, ya empieza el pasito para poderlo llegar a eliminar. Claro. Por eso yo comentaba, Mercedes, que globalmente o generalmente se le da este nombre, desinterés por el presente. Pero son tantos estados que engloba este, que a lo mejor, pues, termina, y eso es un dato importante que a mí me ha llamado poderosamente la atención en los últimos años, terminan en depresión. Y además, por parte de gente muy joven. Claro, es que estamos viviendo una situación social en la que ya hay un estado generalizado de apatía, hay un estado de resignación, que es uno de los estados que vamos a tocar. Me gustaría que sí que nos frenáramos en cada uno de ellos y lo traigo aquí anotado para que no se me olviden las cosas principales, porque es importante que, ya te digo, le podamos poner nombre a ese estado. Una persona apática, una persona resignada, es una persona que deja de luchar. Se queda de brazos cruzados y espera que el tiempo vaya pasando. ¿Qué ocurre? Que si tú entras en ese estado empiezas a tener problemas ya muy reales, como es no busco trabajo, porque total, si al final trabajo no hay, como es también el mensaje que vamos recibiendo subliminalmente todos los días, el paro, la falta de trabajo, cómo está la situación económica. Entonces, claro, entras, te aparcas y dices, bueno, ¿para qué voy a luchar? Si ya estoy cansado, ya no tengo motivación, no tengo ilusión. Entonces, eso es un desinterés en el presente, realmente. Y además, ese desinterés, como te dice Mercedes, en el presente, acarrea otras muchas cuestiones. Por ejemplo, algo fundamental a la persona, como es que en lugar de ser positiva, todo es negatividad. Claro, negatividad, pesimismo, entras en un estado en el que la alegría de vivir no aparece, no tienes esa ilusión de comenzar el día, sino que ya el hecho de levantarte por la mañana, ya te estás levantando con una actitud, con una actitud negativa. Negativa, exactamente. Claro, entonces, para ti no hay motivación de decir, pues me voy a arreglar, voy a salir a buscar trabajo, porque al final de cuentas te digo una cosa, Robert, el trabajo y el dinero está en la calle. Hombre, no te hay que parar en los dudas. Claro, claro, claro. Hay que despertar un poco ese ingenio, como hablábamos la semana pasada, de ese estado en el que la persona necesita un poco de motivación y encontrar luces, luces me refiero a encontrar situaciones que lo alienten. Pero eso hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Si entras en un estado de resignación, ya no solo te aparcas, sino que es que te desilusionas de tal forma que ya las ganas, el ímpetu, esa necesidad que tenemos vibracional de emitir hacia afuera lo que tenemos dentro, desaparece. Desaparece. Y además también, tristemente, Mercedes, este tipo de cuestiones al final terminan afectando a todas las personas que se encuentran alrededor. Por supuesto, porque, ya te digo, siempre hablamos en todos los programas, es la vibración que tú emites. Si tú tienes en casa... Si tú emites negatividad, todo el mundo está alrededor y recibe esa negatividad. Claro, si tú estás en casa con personas a tu alrededor o en tu zona laboral, con compañeros de trabajo, que tú los ves desilusionados, van por la vida, apáticos, o cuando llegas a un bar y el camarero te atiende con esa carita de pena... Madre mía. ¿Cuántas veces nos ocurre? Uf, en muchas ocasiones, es cierto, es cierto. Y ayer mismo fuimos nosotros a comprar una lavadora y el chico que nos atendió era encantador, ilusionado, nos llevó... Mira, te aconsejo esta. Escúchame, cuando yo salí de allí le digo a mi marido, digo, qué alegría de tener una... Es que eso es motivación también para el público que se acerque, por ejemplo, en esta ocasión a la tienda. Sí, después de que tú estás ahí diciendo, bueno, me tengo que gastar dinero en comprarme una lavadora. Llega ya con esa actitud de... Tú llegas con esa actitud y ves al vendedor así... Claro. Y hasta le dices, dame la máscara. Escucha, de verdad, es que es tan gratificante y te hace el día tan placenteros, simples detalles, ¿eh? Porque al fin de cuentas vivimos con los detalles del diario. Entonces, yo lo que sí quiero es que las personas que estén escuchando el programa, que yo sé que hay un porcentaje bastante alto de señoras comprendidas en unas edades en las que estos estados es muy fácil de que se instalen. Estamos hablando, yo creo que te estás refiriendo a personas ya de cierta edad, ¿no? Normalmente, aunque tú bien has dicho que cada vez hay más jóvenes en esos estados de tristeza, de apatía, de desilusión, porque ya te digo, he generalizado las situaciones que estamos viviendo. Normalmente se da con más intensidad en personas o mujeres, sobre todo mujeres, fíjate, aunque los hombres, pero los hombres son más sencillos, los hombres como que se van al base, se toman dos copitas y se... ¿Qué año que tenés? Pero las mujeres sí que tienden a interiorizar mucho más esos estados de depresión o de angustia o de... Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya empiezan a tener esos síntomas menopáusicos, esos cambios hormonales que hay, empiezan a sentir lo que es el nido vacío, los hijos se hacen mayores, se van de casa, como el matrimonio no esté bien conectado y bien unido, esas mujeres se sienten solas, se sienten totalmente desvalidas. Y perdidas. Perdidas. Entonces, si entran en estos estados, ¿qué ocurre? Que no van a buscar motivaciones fuera, como por ejemplo, como le pasa a Paquita, ¿no? Una mujer vital, viva, tiene muchísimo entusiasmo en todo lo que pone y hace. Mira, Mercedes, yo lo he hablado en el programa en más de una ocasión y es que en ese sentido las asociaciones de mujeres están haciendo una labor y un trabajo fantástico, para con ellas mismas. Son las encargadas de que salgan de casa, de disfrutar de algo que a lo mejor ellas hacían tiempo o años incluso que no hacían. Bailar. Sí, en realizar actividades, el simple hecho de hablar con el grupo de iguales, de intercambiar opiniones, de hablar del ayer, del mañana, del hoy, en ese sentido, se me consta, Mercedes, que existen muchas asociaciones de mujeres que están sacando de la depresión a ellas mismas. Pues sí, además me consta a mí también porque tú sabes que yo vivo en este ámbito, ¿no? Incluso he dado algún taller en asociaciones de mujeres donde he notado la intensidad que le ponen a todas las cosas que se le presentan. Porque ten en cuenta que si ellas estaban hundidas, estaban metidas en ese boquete, en esa negrura, se puede decir, y vienen y te rescatan. Madre mía, les da vida. Qué maravilla, bueno, hacen viajes, hacen talleres, se dedican a las que tienen habilidades, ponen sus habilidades en común con las demás. Y hay personas que son muy habilidosas, tienen muchas capacidades, pero las tienen dormidas porque a lo mejor durante la vida en que los niños han sido pequeños han estado totalmente sumidas y dedicadas a la labor de madre y a la labor de esposa, ama de casa. Habían habilidades que ellas ni siquiera las conocían. Claro, es que en muchas ocasiones yo he oído decir, yo las he oído decir, es que yo no sabía que podía hacer esto. Claro. Yo esa era una virtud que tenía escondida y que jamás la había puesto en marcha, con lo cual la desconocía. Pues es así, además yo en la terapia floral, que al fin de cuentas es una terapia donde vamos a sentarnos con la persona, la vamos a escuchar, vamos a interactuar con ella, donde ella va a manifestar cuáles son sus malestares, ¿no? Sus malestares emocionales, incluso físicos. Y ahí el terapeuta, el mentor, lo que te va a ayudar es simplemente acompañarte en ese proceso y ayudarte a darte una cierta información que lo que te va a ayudar es a salir de ese subsuelo, ¿no? Las flores de Bach en este aspecto hacen un trabajo muy importante porque como son plantas vibracionales, son plantas que te elevan tus vibraciones, si tú estás vibracionalmente decaída, vibracionalmente apática, entras en ese estado de pesimismo, es como que tú la luz del sol no la ves, no ves los estímulos que te llegan de la calle, no los percibes porque tú has puesto una cortina o un muro de piedra delante para no verlo, porque has entrado en ese estado. Ahora me gustaría tocar un poquito, no sé si nos da tiempo. Sí, lo tocamos ya rápidamente. Con el fin de que si hay personas que estén sintiendo vibración con mis palabras, porque sé que, porque me lo dicen luego en la calle, ¿no? Pues mira, me sentí y vino a verme, incluso vienen a verme porque han sentido conexión, se han sentido totalmente involucradas con lo que se dice, ¿no? Y ya para mí eso es mega placentero. Hombre, claro, claro, claro. Saber que... Yo lo he dicho en infinidad de ocasiones que yo cuando me siento contigo, Mercedes, tú sabes que siempre se empieza el programa con algo de prisa, algo de nervio, ya luego empieza a rodar y bien, ¿no? Pero yo me siento aquí contigo y que me entran ganas hasta de dormir, ¿no? Del relajamiento que me entra, totalmente. Y mira que muchas veces tocamos temas que... Mira, Carlos, ¿cómo estás? Que se me ha quedado frito. Está relajado. Está relajado, está relajado. Están las tontas. Totalmente. Pues vamos a dar un repaso rápido, Mercedes. Mira, y si queremos, si el próximo día consideramos que hemos dejado aparcado, no tocamos. Yo creo que este tema es muy importante y se puede tocar en más ocasiones. Sí, además, si quiere, la semana que viene hacemos un poquito más de hincapié porque hay muchas matizaciones en cada uno de ellos, de estos estados, que serían importantes que la persona los integrara, ¿eh? La integración en la información que recibes es la que la captes y que la asimiles. Bueno, pues hazme una cosa, si te parece, Mercedes. Venga. Seguimos hablando la semana que viene. Por perfecto. Sobre lo que es el desinterés por el presente, que es el tema que nos atañe hoy, y ya lo vamos puntualizando absolutamente todo y damos un repaso ahora, si te parece, al estado emocional de estar enamorado. Vamos a terminar un poco con una sonrisa, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. Además, es un día que, bueno, mucha gente lo celebran. Yo a mí no me... No es un día que a mí nosotros nunca nos... Mira, que nosotros llevamos treinta y tantos años juntos y se supone, pues, claro, que estamos enamorados, por supuesto que sí, pero que esos picos que están fuera de lugar, como que muchas veces te choca, ¿no? Lo que hemos... Oye, Mercedes, te voy a hacer una pregunta personal. Venga. Vale. Oye, si quiere la contestar, si no... ¿Indiscreta? Eh, no, no, sí, sí, totalmente. Tú sabes que yo soy muy discreto. Ojo, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, a ver, si quiere la contestar y si no, no pasa nada. Hay confianza entre nosotros. Pues sí. Eh, como a mí no me ha ocurrido, ¿sabes? Pues no sé realmente si eso es así, o si pasa, o si no pasa. Te has dicho que llevas casada ¿cuánto tiempo? Pues mira, eh, llevo casada 35 años. ¿Al margen del noviazgo? Sí, mi hija tiene 27, 28, 29, 31, 32, 34 años. ¿Al margen del noviazgo? Sí. O con el noviazgo. No, 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 eh, mi hija tiene 27, llevo casada 28, pero llevo 7, aparte 7 años de noviazgo. De noviazgo, vale, 30 y tantos años. Vale, Mercedes, y después de 30 y tantos años, eh, ¿se sigue enamorada de la misma persona igual que al principio? Mira, Robert, eh, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque en ese estado podemos estar mucha gente. Eh, esas mariposas del estómago, que yo le digo a mis hijas cuando se enamoran. Que no come, no duerme, no. Esas mariposas del estómago te pueden durar el primer año, los primeros seis meses, en las que tú ves, quedas con la persona, la ves, claro, te pones guapa, estás como que idealizas, ¿no? Eso es difícil de mantenerlo a lo largo de los años porque además no sería ni lógico, ¿no? Sería, yo qué sé, una tortura, ¿no? Tener que estar vibrando. Un día, es verdad, otro día. Pero luego, a lo largo de los años, por supuesto, siempre ha habido etapas en las que se pasan momentos complicados porque yo pienso que también en esos momentos complicados y en los que cometemos errores, eh, es verdaderamente un aprendizaje porque del error siempre se aprende, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces hemos dicho que hasta que no te chocas con la pared dos, tres veces como que no reaccionas, ¿no? Eh, ocurre de que cuando entras ya en una complicidad y entras en una simbiosis con esa persona en la que ya no solo compartes las mismas aficiones o los mismos gustos, sino que cuando decidís hacer algo, sobre todo hay esa conexión que te hace que tengáis una, una, ¿cómo se dice? Una especie de educación a la hora de permitir que la persona te exponga algo que a él le gustaría hacer y que a lo mejor a ti no te apetece tanto y dices, bueno, pero voy a, voy a entrar porque a lo mejor lo que me está exponiendo eso al final de cuentas que es amor, amor, porque te estás sacrificando en un momento dado, que no es sacrificio, sino simplemente estás dejando de hacer algo que te gusta por compartir con la persona lo que a ella le apetece en ese momento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando van pasando los años el amor se convierte en un compañerismo, en una amistad, es así, ¿eh? Es una amistad. Sí, 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 es amistad. Es que yo quiero que, yo quiero, Mercedes, al menos estoy loco con lo que voy a decir, yo qué sé, pero como no me ha pasado, a mí me gustaría que cuando yo tuviese pareja que yo decidiera en su momento esta va a ser la persona que quiero como pareja, yo quiero que esa llamita y esa palomita en el estómago estén siempre. Eso es muy complicado, Robert. Eso es muy complicado. Eso es muy complicado. No puede ser, ¿no? Eso es que yo creo que sería hasta perjudicial, porque ten en cuenta que la persona que está con esa vibración de maripositas o de burbujitas en el cuerpo, si eso fuera a lo largo de los años estaríamos continuamente sufriendo. Tú piensas que la persona... O sea, yo lo he dicho muchas ocasiones en el programa, es que yo, enamorado, yo, Mercedes, lo paso peor que mejor. Claro. Yo lo paso muy mal. Claro. ¿Has le caso a lo que te dice? Sí, ¿no? ¿Qué es el evangelio de la risa lo que está diciendo? Mira, mira, mira lo que me dice Carlos, que te haga caso que lo que estás diciendo es el evangelio. Hombre, yo te lo digo desde, no ya ni desde lo que yo en un momento dado puedo trabajar ni nada, simplemente te lo digo desde la experiencia porque... Pero te digo una cosa, Carlos, tenemos el micrófono por ahí porque me parece muy interesante lo que está contando Carlos. ¿No tenemos el micrófono por ahí para que Carlos pueda hablar conmigo? No. ¿No? No hay. Y me puedo acercar mucho, mucho para que... Yo lo que quiero es acercarme. Sí, porque me parece sumamente importante lo que está comentando Carlos, ¿vale? Entonces, Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué me estás comentando? Que lo que dice ella es verdad, incluso yo prefiero... Pero míreme a mí, para que el micrófono es hoy. Prefiero el enamoramiento de ahora que el del principio. El de ahora. Tú me has hecho un comentario antes, Carlos, que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Tú me has dicho antes, me has dado un beso, como siempre cuando nos vemos, porque nosotros nos queremos muchísimo, y me has dicho, oye, esto es regular. Digo, ¿qué te pasa? Digo, pero ¿estás enfadado con Belén? No, 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 por Dios. Eso me has dicho. Nunca me muero antes. Pues sí. Oye, eso es muy bonito. Por eso te digo que prefiero el enamoramiento de ahora que el del principio. Pero del principio un poco uno va... Sí, eso. Pero mírame, mírame a mí, mírame a mí. Un poco tontón. Mírame a mí, digo, porque tengo un micrófono. Y el de ahora es consciente. Lo que lo hace, lo hace de verdad. El otro está un poco como que te estás enamorando, está... Un poco en babia. En babia, total. Por eso te digo que ahora prefiero. O sea, yo creo que yo en realidad... ¿Tú sabes lo que yo creo? Que es que yo nunca me he enamorado. O no, nada, tu tiempo. Compañero. ¿Qué? ¿Tú estás enamorado? Espérate, ¿puedo ir a ver a Ramón que me está haciendo una pregunta? Hombre, es que en tanto en cuanto lo que es el debate del amor, yo creo que aquí todo el mundo puede opinar. A ver, Ramón, no te vayas. A ver, que te cortaron un día. Ah, no, Marga, ven. Dime qué me estabas comentando. ¿Se estás enamorado? No. No, bueno, pues haces bien. ¿Hago bien? ¿En no estar enamorado hago bien? Sí, todo tiene su momento. De felicidad, momento de tranquilidad, momento de pensar, reflexionar. Sí, pero ¿tú por qué me has dicho que hago bien en no enamorarme? Porque enamorarse, en el amor, se estropea tanto usarlo. Ole. ¿En serio? En el amor se estropea tanto usarlo. ¿Pero a ti te ha pasado? A mí no. Entonces, ¿por qué lo dices? En plan filosófico. Escucha, Robert. Como tu mujer. Vibración, es el que se emite, ¿eh? Escúchame. Como tu mujer te está escuchando ahora, te va a dar a ver pulpo. Nada, pero es de carnaval, hombre. Hay que tomar el sol. No, no, perdona, aquí no estamos hablando de carnaval, estamos hablando en serio. Ramón, ¿tú estás hablando en serio? Yo sí hablo en serio. Eso es. O sea, que no me enamores, dices tú. No. Yo no quiero que te enamores, yo quiero lo mejor para ti, que seas feliz con lo que tienes. Vale, ¿y si me enamoro qué? La vida da muchas vueltas. Total, es que yo no se lo... Pasa, quiero decir que el amor hay que cuidarlo, es como una plantita, hay que echarle agua. ¿Y tú lo riegas? Yo sí, todos los días. Hombre, si te funciona la regadera, ¿no? Y tú lo riegas. Pero si no estoy enamorado, Ramón, te lo estoy diciendo. Pero al fin de cuentas, Robert, lo que se ha puesto sobre la mesa no es más que no idealicemos el amor. Mi marido siempre lo dice, el amor, existe el amor, porque se lo dice mucho a mis hijas. Yo tengo una... Tú sabes que me conoces a mis a Irene, que no se ha enamorado nunca, todavía tiene 21 años. Y le da un poco como... Porque ve a las amigas, que es muy importante lo que te voy a decir. Ella no se ha enamorado porque a ella no le ha aparecido todavía la persona, primero que le despierte las maripositas a primer instante, pero luego ve a las amigas el sufrimiento tan grande que esas niñas viven. Yo creo que es que incluso le asusta enamorarse. Yo creo que le tiene un poco de respeto al amor. Mercedes, este es otro tema que podemos tratar ampliamente. Además, Mercedes, me gustaría... es que me gustaría hacerlo. Y además me gusta hacerlo con gente joven. Trate a algún joven que... Estoy deseando, mi hija está por venir, porque además tú sabes que a ella le gusta vibra con estos temas. Eso, te digo, que es que mejor que sean los jóvenes los que expongan sus sentimientos, si están enamorados, si lo han sentido en alguna ocasión, si se han enamorado, de qué forma lo han vivido, si realmente creen que existe el amor. A ver si puedo la semana que viene. A ver si puedo la semana que viene. ¿Qué les da miedo, Robert, cuando les digo... Ya te dije que lo expusimos para el tema del esto de los jóvenes con los conflictos familiares, pero cuando les digo, mira que vamos a andar a Jerez... ¡Ay, yo no, yo no, yo no! Digo, vamos a ver si aquello es súper distendido. Como la vida misma, claro. Ahí estamos súper cómodos, Robert es encantador, no te va a crear, te va a saber sacar de una puna en el momento en que te quedes como yo el otro día bloquea. Yo le he hecho capotazo a todo el mundo. Claro, entonces, bueno, pues, importante de que sepamos de que las cosas cuando se llevan planitas en armonía son mejores. Lógicamente hay que pasar por esos picos, mariposas, vibraciones potentes que te suben por las venas, pero que cuando entremos en el estado de tranquilidad, donde compartes con tu pareja un paseo, donde compartes una... Una cenita, un cine, un charlar, un simplemente charlar que hace tanta falta, hace hablar con tu grupo de iguales, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos, que no hablamos hoy en día. No hablamos. Y ahora, fíjate, y ahora con los móviles se está olvidando. Bueno, Mercedes, pues gracias. El próximo día tocamos el desinterés por el presente, pero además serio. Desinterés por el presente, exactamente, y vamos a profundizar en ello. Ahí está, sí, porque es importante. Gracias, Mercedes, felicidades, y enhorabuena por treinta y tantos años de amor. Y tú intenta ya de buscar a alguien que te... Ay, qué pesado soy. Que te levante las mariposas. Mira, yo no me enamoro, me ilusiono, pero... ¿Tiene contexto? Sí, ¿no? Yo he enamorado de ti tantos años, y yo he enamorado de ti tantos años. Carlos, me dice, yo he enamorado de ti tantos años. Si tú no quieres, tú no eres el que no quiere. Tú sabes que yo te he tirado los tejos en muchas ocasiones y no quieres. Le está hablando a Mercedes, Garoz, hace unos minutos de lo guapo que tú eras, guapísimo. ¿Cómo? Hace unos años. ¿Hace unos años? Hace unos años. Hombre, ya tú has entrado, Carlos, en la etapa de la madurez. Ya es otra etapa. Pero, ¿dónde está la belleza? Pero, claro, la belleza no está en el físico. ¿Dónde está la belleza? Esa se va. La belleza queda en el interior, por eso yo te quiero tanto, Carlos. Lo nuestro es un amor imposible. Pero no se puede olvidar eso. La esperanza es lo único que se pierde. Gracias, Mercedes. Gracias a vosotros. Y ahora, ¿dime? Video de Juan Garrido. Exactamente. Gracias, Carlos. Vamos a dar los buenos días a nuestro compañero Juan Garrido, que en esta ocasión se encuentra con el gran bailador Juan Antonio Tejero, que ya saben todos ustedes que en el próximo Festival de Jerez presenta su última obra, su último espectáculo, que además tiene un nombre que a mí me fascina y me encanta, este espectáculo por parte de Juan Antonio y también de su mujer, Irene Carrasco, Juan Antonio Tejero y Irene Carrasco, ya por título Leyenda y Legado. Muy buenas, Robert, y nos hemos colado en el ensayo de un espectáculo que se va a estrenar en el Festival de Jerez, 21 edición de Festival de Jerez, con Juan Tejero e Irene Carrasco. Muy buenas, Juan. Buenas. Irene, ¿qué tal? Buenas, Díaz. Tenemos aquí una amalgama de artistas que participan en este espectáculo, que nos... ¿cómo se llama? Leyenda y Legado, ¿no? Leyenda y Legado, leyenda y legado. Leyenda y legado. Un título muy sugerente, ¿no? Podríamos hablar ya de lo que significa vuestra expresión artística en el mundo del baile, ¿no? Toda una vida, pero tenéis una leyenda ahí que mantener y, por supuesto, un legado importante que recibís de los mayores. Tú lo has dicho, Juan, desde después de la madurez de la experiencia, pues hemos recibido durante este tiempo en nuestra tierra y diferente formación un legado que intentamos de mantener y hemos querido invitar a leyendas vivas del flamenco, del baile en general, con otra generación nueva del cante y guitarra, manteniéndose ese legado, como tú bien dices. Irene, en el mundo del baile, pues hemos tenido muchas representantes del mundo del baile en cuanto a género femenino. En ese sentido, hemos visto por ahí a una Gioja, a tía Gioja, que hace el baile, que eso es el baile de Jerez. Eso es de aquí. Por eso os queremos traer la esencia de Jerez, que vean y que vibre esa cosita que hay aquí, que hay en muy pocos sitios. Y eso hay que traerlo. Yo valoro una cosa muy importante dentro de este espectáculo, porque me suelo fijar mucho en este tipo de cosas, y es que se mantenéis con el grupo que siempre estáis, el habitual vuestro en el atrás, que muchas veces no ocurre así, que cuando vienen a un festival de Jerez se olvidan del cante de atrás y se llaman otras figuras, sino que ustedes mantenéis a las figuras, que también lo son, pero las tradicionales, las que siempre os acompaña. Un guanillorro, Mara Reita, Mara de Tañé. Hay muchos más, pero es verdad que por circunstancias, depende del espectáculo, el formato o fechas, que coincidamos o no coincidamos, mantenemos un poco realmente a nuestra familia artística, que son nuestra también, para Irene y para mí, nuestra base. Bueno, vamos a presentarnos algunos de ellos, ¿con quién estamos? Estamos con Tato Diego de la Margaras, Antoñito Malena, Hijo, Imael Heredia, Pepe de Sevilla, Mara Rey, Tamara de Tañé, Manolo Marín, y la Tata Yoya. Otra leyenda Manolo Marín, que lo tengan en el espectáculo. Este espectáculo se va a estrenar, como digo, en el Festival de Jerez, Sala Compañía, ¿no? El 7 de marzo, el 7 de marzo. No, perdón, el 10 de marzo. 10 de marzo, a las 7 de la tarde. Concluyendo ya prácticamente con el Festival de Jerez. Cerrando. Cerrando, porque concluye el 11, así que prácticamente, y me consta que ya hay poquitas entradas, así que este espectáculo que ustedes están viendo, es importante que no se lo pierdan, porque es un espectáculo que yo creo que tiene todo el corazón posible, todo el alma que se puede tener en un espectáculo, porque es una ocasión muy especial para ustedes. Para nosotros, después de tanto tiempo de volver a nuestra tierra, es una ocasión muy importante, a la misma es bonita. Es verdad que cada espectáculo, cada artista pone su corazón, ¿no? Intentamos de que después el público disfrute, y por lo menos que salga mejor europeo, pero por lo menos poner el corazón y que, como he dicho, que la gente disfrute. Este espectáculo tiene el baile como principal elemento, desde que entra hasta que sale, jugando con cuatro elementos importantes, desde la maestría, desde el maestro de maestro de Manolo Marín, del baile más auténtico de Diego de la Margarra, y nuestro legado intentando juntarlo con la esencia de Tía Gioia, con el baile también de Tío Pepe de Sevilla. Entonces, el baile está completamente funcionando y en movimiento desde el principio hasta el final. Un buen yyorro que tampoco se puede perder la cita con ese café que se está tomando. Vamos a hablar con uno de sus protagonistas, Diego de la Margarra, muy buena. Muy buena, Forino. Oye, de nuevo en el Festival de Jerez, ¿eh? Sí. Junto con este grupo magnífico. Estoy muy contento, de verdad. Bueno, además ellos vuelcan en ti toda esa responsabilidad. No conocía más personalmente, pero me siento orgulloso que me hayas llamado. Ella decía que vuelcan en ti las responsabilidades como el baile más tradicional de Jerez. Sí, estoy acostumbrado, vamos, a lo que es la bulería, pero tú sabes que nosotros somos compas de todo. No sabemos un poquito de piernas, pero lo que me ha puesto Juan, además estoy muy contento, de verdad, porque quiero salir también de él, en que sea poquito lo que hago por soledad, por cerquilla, pero bien, entonces sale un poquito de lo que hacemos nosotros más o menos aquí en Jerez, ¿no? Hay que decir que Diego no suele hablar mucho en los medios de comunicación, pero es verdad que es necesario que se sepa que está de nuevo muy activo, que ha estado... Sí, ahora estoy muy bien, de verdad. Ahora me llamó a vosquiere, voy. Porque cuando me llamó le dije que sí, sin nada. A ti también, el tema económico no es lo que más te importa. Es importante, pero lo bueno es que ahora y lo que me ha puesto es, me gusta, ¿no? Porque a veces hay que salir, como te he dicho, de la bulería, sabemos compas, ¿no? Pero es un maestro. Bueno, Diego también estará con Manuela Carpio en el Teatro Villa Marta. El día uno, en Villa Marta, y tú sabes, ahora cómo es, los vasos, cómo es, vamos a seguir, Diego, saludando a algunos de los protagonistas, vamos a saludar. A mí me gusta siempre el baile de todo tipo, pero sobre todo, pues, de los más mayores, porque es que yo soy muy aficionado de ese tipo. Yo ya, que está con nosotros aquí, es una palabrita nada más, pero vuelve a estar en el Festival de Jerez, porque tú no es la primera vez que te vas a subir un escenario, vamos. No, hombre, yo voy a montar mucho. Y además, ella era de las que primeras bailaban en el Festival con su sobrino Antonio Urpipa. Sí. En esos espectáculos con Juan. Me ha visto muleo, muleo por ahí. Anda que no, no ha hecho gira tampoco Antonio. No, ya. Muy contenta, ¿verdad? No, con estos magníficos compañeros. Muy contenta, muy contenta. Además, con ese baile de Jerez que no se puede perder. Pero bueno, tú ya también estarás. Y ya, para concluir este reportaje, vamos a hablar con otra figura del baile, que además es una pieza fundamental de este espectáculo, leyenda y legado del Festival de Jerez. Manolo María, muy buena. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy bien, es un placer tenerte en Jerez y además, sobre todo, con estos compañeros. Bueno, yo vengo todos los años, desde que existe el festival, a la clase, claro, y algunos años a bailar. Pero ahora me complace mucho estar con gente de Jerez, vamos, integrado con la gente maravillosa de Triana y Jerez, lo hermanamos un poquito más. Se unen para siempre. Pues muchas gracias, Manolo María. Y bueno, ahí están viendo ustedes todas las caras de este espectáculo y vamos a concluir, vamos a concluir con los protagonistas de este espectáculo, como decía al principio, vamos, me pongo en medio y aquí vamos a ver, Diego, no te vayas si a ti Jerez te quiere mucho. Toma, vamos, vente para acá. Pues mira qué imagen, mira qué imagen para fotografiarla y para que se quedara para siempre en mi memoria y en mi retina, así que... Para nosotros es un verdadero lujo contar con este gran maestro de maestros, Manolo María, con este gran bailado de nuestra tierra, que son dos leyendas vivas y por eso este nombre del espectáculo, Leyenda y Legado. Ahí tenemos las leyendas y aquí tenemos el legado, así que no se lo pierden ustedes, recojamos el día. El 10 de marzo a las 7 de la tarde os invitamos todos a Leyenda y Legado a las 7 de la tarde. No faltéis. Además, han de ser ligeros porque hay muy poquitas entradas, así que ya saben todos ustedes que ahí tenemos en Juan y yo, Roman Arrey y todos los artistas que nos acompañan. Muchísimas gracias, Robert. Yo sé que a ti te hubiera encantado estar aquí con nosotros porque son gente que tú quieres mucho. Un beso, Robert. Un beso muy fuerte. Gracias, Juan Garrido. Ahí teníamos a Juan Antonio Tejero e Irene Carrasco que presentan para el próximo Festival de Jerez el espectáculo, Leyenda y Legado. Paqui Pazo. Hola, cariño. Si no te pones el micrófono en la boca. Uy, perdona. Tú pareces que eres nueva en lo de la tele. No, hijo, pero es que con el micrófono en la mano no estoy aquí nunca. Tú no estás acostumbrada, primero y principal, a venir al programa vestida de gitanas fantásticas. Para nada. Qué guapa. Paqui, ¿de quién es el traje? De Carmen Acedo. Los tres que vamos a pasar son de Carmen Acedo. Carmen Acedo. Enhorabuena a la diseñadora Carmen Acedo. Que estos mismos trajes de gitana que van a ver ahora, desfilar en el programa, son los que vosotras habéis tenido la oportunidad de mostrar en la pasarela flamenca. Exactamente. El domingo a las 5 de la tarde hicimos nuestra pasarela de los mayores. Que no somos los mayores, que somos de más experiencia. Las personas con experiencia. Pero como la llaman así, pues así lo tengo que decir. Allí tenemos a Ángeles y a Loli. Oh, y Loli que dice que tiene retorciones de barriga de los nervios. Me duele todo. Sí, Loli. No tengo arroz. No me digas. Tú tranquila. Tú desfila como sabes hacerlo. Loli. Escúchame, Loli. Que te quiero un montón, tú lo sabes. Te quiero ya, tía. Tú lo sabes. Lo sé, lo sé. Que lo nuestro desde hace muchos años. Uy, y las declaraciones que aquí se hacen últimamente. Paqui, ¿cómo fue todo el domingo? Pues mira, muy buen ambiente. Las personas mayores, incluso unas ayudándose a otras. Había bastantes señoritas poniéndonos las flores y los complementos y demás. Pero aún así, si alguna compañera necesitaba alguna cosa, allí estábamos todas respetando el orden, como nos dijeron y demás. Y la verdad que nosotros siempre que actuamos o hacemos alguna cosa, es lo que decimos siempre. Lo ponemos todo. Porque como no hemos tenido ocasión de hacerlo antes, pues ahora lo disfrutamos doblemente. Eso es. Y además, yo siempre digo, ciniéndonos a hablar de lo que es la flamenca pasada, no solo disfrutasteis con lo que es el desfile puro y duro, sino que además, y yo creo que más importante todavía, la gran convivencia que se produjo allí, ¿no? Pues sí. Ya te comento que éramos bastante, ¿eh? Y como decía Ana Belén, dice la organizadora, decía, si pudiera vestir a todas las que habéis venido al casting, que lo dijo aquí la semana pasada. Sí, 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 es cierto. Os hubiera vestido a todas, porque hay que ver con la alegría que participamos en el casting. Y lo que queremos transmitir con nuestra presencia en estos actos es demostrar que somos mayores, pero que somos capaces de esto y de mucho más. Vente para acá conmigo. Ven. A ver. Tengo que decir una cosita muy importante que no se me puede olvidar. ¿Pero lo quieres decir ya o luego? Lo digo ya por si se me olvida después. Dime. A Carmen Acedo, la diseñadora, que este año por un tema familiar no ha podido estar con nosotros. Son seis años ya los que lleva vistiendo a las personas de más experiencia, como dice Robert. Y desde aquí, desde el Consejo del Mayor, queremos darle un enorme agradecimiento y un enorme abrazo y decirle que en los malos y en los buenos momentos estamos juntas y que todo se supera. Que el año que viene lo vamos a disfrutar doblemente con su presencia. Muchas gracias, Carmen, por tu dedicación y por acordarte de este grupo de personas que formamos los mayores con más experiencia. Perfecto. Gracias, Carmen. Y a Ana Belén y a María y a todas las personas que componen el grupo de ABM. ABM Eventos, que son los organizadores y demás. Por tenernos siempre presentes y poder disfrutar ese rato con ellos. Bueno, pues a Carmen Acedo, desde aquí, me uno, ¿no? A esa felicitación y a ese besazo enorme que les mandamos desde ese plato. Carmen, me gustaría que te vinieses un día aquí y hablásemos distendidamente. Yo en el momento que ella esté dispuesta la traigo. Pues cuando tú quieras. Vale, yo ya me pondré a la habla con ella. ¿Ya nos vamos nosotros? ¿Para acá? No, sí, tiene que pasar aquí. ¿Aquí? Ah, vale. No, Paqui, tú a mi lado. No te vayas para detrás. ¿Cómo miran por nosotros? Es que la iluminación, foco hacia mi persona. Ay, vaya, porque esta iluminación ha sido. Ay, Loli, después me lo... Ahora cuando coja el micrófono se lo repite. Sí, porque es... Porque él quiere estar a la línea, pero con las cosas que tú le estás diciendo hoy se va a poner como un globito. Es verdad. Y el coso maldado. Y el coso... Pues vamos a ver el primero de los trajes que presentó Carmen Acedo, esta diseñadora, y que lo pasa en esta ocasión. María Ángeles Quiro. Pues adelante, María Ángeles. Anda, anímate y venga, Rocío. Y venga, Rocío. Vuelve, vuelve, coño. Anda, anímate y venga, Rocío. Anda, anímate y venga, Rocío. Y venga, Rocío. Ya verás cuánta María en el camino. Ya verás cuánta María en el camino. Y ahora vemos a... A Loli Álvarez. Loli Álvarez. Adelante, Loli. ¡Opa! ¡Alza! ¡Viva la blanca paloma! ¡Ole! 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 ¡Ole y olen! Las dos. Veniros por aquí porque le toca el turno a Paqui Papo, Paqui, cuando quiera. ¡Venga! Veniros por aquí conmigo. A ver, Paqui, Loli, vente aquí. Loli. ¿Cuándo? ¿Qué? A ver, ¿dónde nos vamos? Para acá. Venimos para acá. Ahí. Vente para aquí, Ángeles. Que es que no me he enterado lo que has dicho tú. Espérate, no, el micrófono aquí en la boca. Nada, que el micrófono es muy duro. Hombre, es que es un micrófono, Loli. 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 ¿Qué tal tu experiencia como modelo? Buenísima. Buenísima. ¿Te está emocionando? A ver, ahora. Como te emocioné, no habla, ¿eh? Bueno, yo entiendo que se emocione porque Loli es una persona que yo he dicho anteriormente la quiero y le tengo un cariño muy especial porque hace muchísimos años que nos conocemos. Y además, por si fuera poco, Loli, nosotros nos conocimos en la feria. ¿Te acuerdas, Robi? Me acuerdo perfectamente. En una caseta. Yo, en una caseta, eso es. Porque además, Loli, yo, la gente que verdaderamente me llega, es muy difícil de olvidar. Aunque pase mucho tiempo y no nos veamos, tú sabes que hace unos años que no nos veíamos. Pues sí. Y nos volvimos a ver, Loli, y de verdad, es que de las personas... A mí me da mucha alegría. Y a mí. Y de las personas que te dan buena vibración. Pues sí, la verdad. Loli, y bueno, dice el refrán que nunca estaré de ser a dicha buena. Y tú, este año, a pasamodelo y además, en una de las pasarelas más importantes a nivel nacional, como es la nuestra, la pasarela de la Flamenca de Jerez. Pues sí. Pues la verdad que lo he disfrutado mucho y me ha gustado mucho. La experiencia nueva que me llevó. Y ya está. ¿Y las que quedan todavía, Loli? Pues sí. Esperemos. Las experiencias que... Esas que te sorprenden gratamente, ¿no? Pues sí. La verdad es que sí. Ángeles. Buenos días, corazón. Buenos días. Tú, guapísima también. Con ese diseño de Carmen Acedo. ¿Es la primera vez que desfilas también? No, llevo... Hace cuatro años que desfile. ¿Y después de cuatro años lo vuelves a hacer? Lo he vuelto a hacer. ¿Nunca te habías subido una pasarela? No, nunca. Jamás. Y claro, las cosas ya con las personas de cierta edad se viven de distintas formas que cuando tienes a lo mejor 20 años. Hombre, claro. Pero yo creo que se disfrutan más. Yo he disfrutado muchísimo. O sea, que tú recomiendas que aquellas personas nunca lo han hecho. Que se animen y que vayan, que lo van a pasar muy bien. Y además lo que yo decía antes con Paki, ¿no? La gran convivencia que se vive. Sí, sí. Una convivencia. Todas las compañeras apoyándonos. Muy bien. Muy bien. La verdad es que sí. Yo creo que son momentos que se viven tan intensamente que incluso a través de la convivencia se hacen amistades que son para toda la vida, ¿no? Sí, sí. Desde luego. Yo tengo amistades y recuerdos de la otra vez y ahora, por supuesto, ahora muy bien también. Yo he disfrutado muchísimo con las compañeras y con todos nosotras. Loli, coge el micro. ¿Otra vez? ¿Tú tiesos, chiquita? ¿Tú tiesos? Yo sé que Loli, lo sé y me consta, que esto de la televisión a ti te gusta. ¿Me va? Te va, te va, te va. Me va, me va, me va. Porque yo recuerdo la primera vez que nos vimos en aquella feria en una caseta, tú ni corta ni perezosa, corriéndote viniste para mí. ¿Te acuerdas, Rubén? Me senté encima todo. Es que exactamente, se sentó encima. ¿Te he sentido más fuerte ya que lo está diciendo? Sí. Guapa, papi, tú no enteras de naio. No hay problema. No hay problema. Estás aturada la película ya. No, no, no. Por eso. Cogió ella, pum, se sentó encima de mí. Iba con la Ani. Aquí le mandamos un saludo también. Te lo mandamos, te acuerdas. Un beso muy fuerte. Pasamos esa feria que me reí, Dios mío. Además, te digo una cosa, a través de la tele fue todo un escándalo, ¿eh? Claro. Se hablaba muchísimo de aquel momento. Yo le dije a mí, le cucharé a mi marido el televisor para que no lo viera, ¿no? No, 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 no. ¿Y tú cómo serías? ¿Y tú cómo serías? Sí, sí, sí. Me llegué a mi casa corriendo, le quité el televisor y le dije que estaba descarrao. ¿Para que no lo viera? 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 ¿Encima tuya? ¿Encima mío? Pero era de una psiquisa, o sea, Robert. Hombre, sí, era más joven, se podía poner celoso. Por cierto, tu marido, claro. Por cierto, ¿sabéis qué se celebra hoy, no? El día de los enamorados. Tú vienes de rocita. No, ponte el micrófono, ponte el micrófono. Tú vienes de rosa y pero te has tomado por ahí cositas. No, es que yo no me... Es que Robert, con lo que se ponga, ¿eh? No, rosa, verde, amarillo, azul, con lo que se ponga. Mira, mira, escucha, escucha. ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Tu amor en este día lograré! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Eh, hoy es el día de los enamorados! Bueno, la pregunta en cuestión es... Paqui, Loli, Ángeles, ¿lo celebráis? Yo me voy con mis hijos. ¿Hace el verde a los enamorados con tus hijos? A los de mis hijos me voy con mi marido. ¡Ah, bueno! Vamos a meter la cuñita, ¿vale? Vamos, ya, mete la tuya, no me hacía la bien. Porque... Que van a inaugurar, van a inaugurar. Yo tengo que decir que no he comido en un sitio mejor... ¡Oh, ya me va a emocionar yo! ¡No, no, no! Porque ahora estoy hablando de él. Es que es verdad. ¿En qué sitio se come...? En hermanos Grimaldí. En hermanos Grimaldí. Bueno, y además, ya no solo que se coma bien, la atención al público es exquisita. Pues sí. Un personal maravilloso. Pues la verdad es que... En estos sitios donde come uno y dice, me siento como en casa. Pues sí. Y además, cuando yo me asomo así... Ustedes saben que los restaurantes tienen una ventanita para la cocina. Y veo a mi Loli... ¡Ay, sí! Le caen los palos al sombrero y a mí me se cae todo. Me quita todo. Pero mientras no se te caiga la comida... No, yo no hago nada. Yo allí no hago nada. ¿Ella es un capote? Sí, de vez en cuando. Pero ya el capote no... ¿Eh? Tú ya no es una... Ya no es una... Ya no. ¿Te vas a ir a los de tus hijos a celebrar el día de tu marado con tu marido? Sí. ¿De siempre lo habéis celebrado, Loli? Sí. Sí. Es que soy importante, ¿verdad? Sí. Es muy bonito. Después de 46 años que llevo ya... Mira, la pregunta que yo le hacía antes a... A Mercedes Garó. Estáis las tres casadas, ¿no? Sí. Felizmente casadas. Sí. ¿Cuántos años tú, Paqui? Pues 38 para 39. ¿Tú, Loli? 44. 38 para 39. El micrófono ahí. Tú diciéndole a Loli que se ponga el micrófono en la boca. Tú, el tuyo, aquí escondido. ¿Tú, Loli? 44. 44 años. ¿Y Ángeles? Yo 53. ¡Anda! ¡53 años! Bueno, la pregunta es... Después de tantos años casadas, ¿se sigue estando enamorada de la misma forma y de la misma persona? De la misma forma, no. No. ¿De la misma forma, no? Loli, ¿de qué forma se está enamorada? Se quiere, porque ya tú lo quieres muchos años, pero así de los primeros años de casado que tú dices... Uy, Jesús, la de calomenta... Nada más que leerlo. Lo que te entre por el cuerpo. Ahí está. Pero vamos, se quiere, claro. Yo quiero mucho a mi marido, voy. Le quiero mucho a mi marido, a mi Paco de mi alma. Se quiere a mi Paco. Y se me ha dado tres soles, chiquillo. No, no, pero al margen de eso... Hombre, que también los hijos cuentan, evidentemente. Oye, fíjate. Ángeles, tú, por ejemplo, en tu caso, ¿te volverías a casar con tu marido? Eh, quise casarme cuando los cincuenta. Ah, no me digas. Sí. ¿Y al final no pasó? No, no pude porque mi marido está malo. Ah, ajá. Y ya no se pudo hacer, pero sí, sí tuve la intención de casarme. Vale. Después de tantos años. Pero tú, si volvieras atrás, ¿elegirías a tu marido? Sí, ¿por qué no? Uy, uy, Ángeles. Ese sí. Sí, es que yo era muy joven. ¿Eras muy joven? Claro, yo era muy joven. ¿Con cuántos años te enamoraste? Yo, con 14 años. ¿Una niña? Conocí a mi marido, sí. ¿Una niña? Sí, sí. O sea, ¿toda la vida con él? Toda la vida. Yo digo que llevo más tiempo con él que con mi madre, que mi madre se me murió, pero con mi madre me he llevado menos que con tu marido. Loli. Yo sí. Si volvieras atrás, ¿te volverías a casar con tu marido? Yo sí. Sin dudarlo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, porque muy buen marido, muy buen padre, para mí lo tiene todo. Bueno, y muy buen padre. Yo sí lo volvería. Y me casé con 22 años, ¿eh? Y con 28 años tenía yo ya tres hijos. ¿Cómo? 28 años tenía yo ya tres. Te casaste con 22 y a los 6 años yo tenía tres hijos. No, me casé con 22 y a los 28 tenía tres hijos ya. ¿Ya? ¿Te casaste con... A los 6 años yo tenía tres hijos. Uf. Pues sí, señor. Yo 44 años casé ya. Y me volvería a casar. O la verdad es que sí. ¿Sabes? Hombre, yo digo que tú también, Paqui. Hombre. ¿Te volverías a casar? El otro día te estuvimos hablando sobre el tema y estábamos comentando lo que dice ella. Se quiere. Se quiere. De diferente manera. Claro que sí. Lo que acaba de decir Loli. Ese nerviosismo, ese calor, esa cosa que te entraba al principio, pues ya hoy no, porque ya hoy es un amor más blanco, más sereno, más dosificado. Hoy en día, por ejemplo, a ver, uy, que esto me gusta a mí, oye, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo tengo más corto? Marga, no me pides esos planos, aquí, uy, que se me, esa cara que cojota de la pantalla como una luna llena. Marga, ¿por qué me pillas este plano aquí? No, que voy a estar guapo, que tengo la cabeza como, no me he peinado ni nada. Pero si a ti te caerá más de bien ir tu pez ya estés harto de decírtelo. Bueno, yo, ¿cuánto tiempo tengo con ella y es más? No me vaya a cortar ya, que siempre hace lo mismo. ¿Ya? ¿Qué hora es? ¿Alguien me dice la hora? ¿La once? Vale. Pero una cuestión que a mí me interesa. ¿Vosotras erais o sois cerosas? Yo no. ¿Seguro? Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Yo para nada. Pero es que a mí me da... Primero es que no me han dado motivo. No, a mí tampoco. Porque mi marido ha sido una persona muy de la casa. Él salía a su trabajo, a su casa. Si se tomaba dos cervezas, se las tomaba en mi casa. Si se toma un whisky por la noche, se lo toma en mi casa. Oye, es que yo... Entonces no hay posibilidad de crear un celo. Claro, pero es lo que yo digo. Vamos a ver, todo el mundo. ¿Por qué la gente, generalmente, que es celosa, lo niega? No, 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 yo no soy celoso. Yo no. Yo soy celosa. Pero tú empiezas a hablar con ella, a profundizar un poco y se le nota. ¿Sí? Yo no. Sí, ahora yo digo otra cuestión, también. Que, hombre, yo creo que si no hay motivos, no tiene por qué haber celos. Claro, no tiene por qué tener celos. Sí, pero es que hay gente que son celosas aún sin motivos. Sí, tiene motivos. Es verdad. Tú no has sentido nunca celos, Loli. Yo no, hijo. Permiso. Bueno, eso ya es un extremo, claro. Y tenía a mi marido que era campeón de arterofilia. Mi marido, mi marido, el Grimardi. Sí. Cuando lo conocí, sí señor. Estaba cuadrado. Yo era la Barbie. Pues para que tú veas, se enamoró de ti. ¿Viste tú? Y yo dejé. Y estaba así, estaba cuadrada. Tú, a lo largo de tu vida amorosa, matrimonial, de pareja, ¿nunca en la vida, Loli, nunca has sentido celos? No. ¿Nunca? No. ¿Y él de ti? Tampoco, creo yo, ¿no? Yo no... Claro, y entonces yo he hecho este planteamiento porque ya ha llegado a cierta edad, los celos no existen, ¿no? Anda, hombre. Tú tampoco has sido celosa, ¿no? Nunca. Yo pienso que la persona que es celosa por naturaleza es celosa al último día de su vida. Y además, no solo de su pareja. La persona que tiende a ser celosa suele ser celosa del puesto de trabajo, de esto, de todo, de todo. Ese sentimiento de celo no es bueno. Claro, pero ahora estamos hablando de celos en pareja. El sentimiento de pareja. Vale. Bueno, yo creo que los celos son una tontería. Que sea celoso, que sea celoso hasta que se muera. Los celos denotan un poco un estado de inseguridad. Claro, el denotar... Seguro de tu pareja, claro. Incluso, sí, sí, eso es lo que digo, inseguridad. Son personas que a lo mejor tienen poca motivación y ven que a lo mejor su pareja vuela un poco, vuela en el mejor sentido. Claro, que a lo mejor queda con sus amigos y no les gusta. Así que los celos no tienen para nada. No, no tienen para nada. Solo se tienen al lado. Eso es. Bueno, a respecto de los trajes, queríamos comentarte que se han escogido estos... Este ha sido por decisión vuestra del otro día en el programa, que vengas tú con el tuyo. Sí, eso es. Ellos, estos dos... Yo te voy a explicar el mío. El mío es que es el auténtico, auténtico traje de gitana. Claro, el traje de Lunaris clásico. El de Lunaris y además color de Andalucía. Pues ya está, aquí lo tengo yo. Y además lo lleva Loli, haciendo honor... A las faraonas. Ahí está todo. A no las flores. A ver, atrás, atrás, vámonos que nos vamos. Y el traje de María Ángeles para que se vea que aunque seamos mayores no tengamos los cuerpos de las señoritas de Tío Pepe, pero que nos podemos poner un traje claro. Que hay señoritas de 20 años que tienen peor cuerpo de vosotras, ¿eh? Pero que me refiero a que podemos ponerle un traje claro, oscuro, de lunares, de flores, de lo que queramos. Perfecto. Que tenemos gracia y estilo para un estilo. Unas más, otras menos, pero por lo menos para disfrutarlo. El próximo me lo pongo yo de Marizo. Pues eso sea mucho, ¿eh? Eso sea mucho. El año que viene de Marizo. Y después otra cosa que quería... Rápidamente, Paqui. Muy rápidamente. La edad no tiene nada que ver. Una señora que lleva ya cincuenta y tantos años casado. Claro que sí. La capacidad de superar cosas fuertes, como nuestra amiga Loli, que es una campeona. Es una campeona. Loli es una campeona. Loli es una luchadora. Es una luchadora. Loli es una persona que... No vayas a llorar, ¿eh, Loli? No, no vale, no vale. Es luchadora. Es una campeona. Es un ejemplo a seguir. Es una mujer de los pies a la cabeza. Una mujer de bandera. Buena madre. Fantástica esposa. ¡Uy, Robe, yo! Y además... Que no voy a caber en el traje, que no voy a caber en el traje. Cada vez que me están más apretados. Algo importante. Amiga de sus amigos. Eso sí. Que eso, lo digo por experiencia. Pues sí. Es una luchadora del color rosa. Y ya todo el mundo sabe a qué nos referimos. Pues sí. Y aquí está, luciendo su traje y disfrutando el momento. Y cuando llegue a la feria, a bailar y a beber. Bueno, a bailar y a beber. Y a aceitarte mi rodilla. Así que... Loli, de verdad. Sí, Ángel. Claro. Besitos para mi familia, para mi marido y para mis compañeras de todas. La que hubo con los pantoncillos, la que los trae de gitanas. Todas, todas, todas. Perfecto. Un besito para todo esto. Gracias a todos. Nos tenemos que despedir. Eh... ¿Te lo he dicho, chiquita? Sí. Bueno, yo me... Mira, le pone... Marga, después nos vamos a... ¿A dónde? Ah, vale, perfecto. Pues le vamos a poner, Roberto, las sevillanas a ella para que puedan salir de plató. Y luego nos quedamos precisamente con el desfile que se llevó a cabo el pasado domingo en Bodega González Vías. El desfile de las personas mayores dentro de la décimo Pasar en la Flamenca. ¡Viva el frío! ¡Viva el frío! ¡Viva el frío! ¡Gracias! 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 Vale, 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 vale Okay, perfecto, perfecto ... me dejó un momento ahí. No date ni de... No te preocupes Ssquisisés R Rangers ¿Y los ojos conectados? Lamento ¡Gracias! 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 ¡Saltos y alas! ¡Saltos y alas! ¡Saltos y alas! ¡Saltos y alas! ¡Tos al marco por el pelo! ¡Ole estamos a ver el gran! ¡Selga y su bala! ¡Lleva el roberto! ¡Alegarán! ¡Saltos y alas! 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 Son los fantásticos diseños de la diseñadora precisamente Carmen Acedo y que tuvimos la oportunidad de disfrutar y de ver el pasado domingo dentro de lo que fue la décima pasarela flamenca en este desfile de personas mayores. ¡Nos vamos a marsear a publicidad! Pero les adelanto el tema que vamos a tocar en nada, en dos minutos. Vamos a ceñirnos a hablar sobre el sistema educativo que lleva a cabo el centro educativo, mejor dicho, o colegio SAFA implantado aquí en nuestra ciudad. Es un sistema de preparación al alumnado para que puedan acceder en un futuro a esos exámenes oficiales externos a través de Trinity. El jueves se hace en entrega o se lleva a cabo la entrega de diplomas a los alumnos que participaron en este Trinity el pasado curso. Todo a través de cuatro invitadas que tenemos aquí sentadas, que están deseando hablar todas, sobre todo Alejandra, después de publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!